La inquieta se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer, jamás frontera jugué. Sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí. Tal vez gané o tal vez feliz. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también a mí. Puedo seguir hasta el final. A mi manera. Puedo seguir hasta el final. Puedo seguir hasta el final. Cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como él. Y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás. Por eso vivir. Por eso vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir. No hay por qué hablar, ni qué decir. Puedo seguir. Puedo seguir hasta el final. ¡Vamos!